Puede haber alguna incidencia, alguna trastada, lo podríamos calificar como tal, pero lo que sí que hay constancia y ojalá que siga igual es que no ha habido ninguna incidencia importante desde hace 11 años en este ámbito, algo que por desgracia no era común antes de que empezara este plan. Por tanto, felicitar sinceramente tanto a los responsables de los centros educativos de secundaria por preocuparse mucho por el bienestar de los nuevos alumnos y por esa acogida y por supuesto también a la policía municipal y a las 18 personas que componen este operativo por también involucrarse en algo que cada vez es más importante y nos preocupa más a todos y es los estados de ánimos de los más jóvenes que por otro lado son las personas que en un futuro van a liderar nuestra sociedad. Como estamos aquí permanentemente, además tenemos una comunicación directa con la dirección del colegio y en el caso de ocurrir algo en el interior también podríamos acceder al interior, la verdad es que nos están produciendo prácticamente anabatadas. En el caso, las que se producen, como te he indicado, son mínimas, alguna pintada en la cara o algo de poca importancia. Siempre que se da estos casos, lo principal es acoger al alumno que ha sufrido esta anabatada. ¿Para qué? Para que no esté por la calle en ese estado, llamar a la familia y acogerle dentro del centro. Intentar identificar a los alumnos que lo hayan realizado y aplicarle el reglamento de régimen interno del centro.